Lo voy a hacer, pero vamos a hacer locuras Hoy gente, nosotros vamos a comprarte la escala Gente, sean bienvenidos a este nuevo video Primero que nada, quiero decirles que se suscriban al canal si es que les gusta el contenido Denle like al video si les gusta Y aprovecho para decirles que este rodeo es la continuación del video pasado que les subí Ya que estaba jugando con Aoni y con Style en el servidor de PandaHood Germany Cuando vimos esta Skybase y notamos que tenía gente adentro Y resulta que uno de ellos era hacker Ya verán por qué Continuemos con el video ¿Tienes una chainsaw extra? Eh, güey, ya nos está viendo, nos está viendo Eh, nos está viendo, nos está viendo ¡Namfer! Uy, él estaba disparando, güey, ¿por qué no aceptas? ¿No lo mataron? Están ahí Ya cerró la puerta Va a salir, va a salir Güey, pégale unos disparos y le pego unos de paso Traigan el Rocket, traigan el Rocket Va a salir, va a salir, va a salir el vato, güey ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Mierda, me esperan, me esperan! ¡Esperan, me esperan! Ah, es de arriba, es de arriba ¡A la merga! No, mamá, me mataron, güey ¡No, mierda, me da, güey! ¡No, mierda, me da, güey! ¡Qué pido! ¡Mameme, me mató, güey! Mataron a Namfer también, güey Yo estoy aquí, yo estoy aquí, mando en TP de una Es que, güey, los cabrones, güey, no sé cómo chingados, Se tiró, se tiró, se tiró ¡Se tiró, se tiró! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Está ahí arriba, está ahí arriba Ya, ya, mate uno, mate uno, mate uno ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto otro! ¡Camote, camote, camote! ¡Invita al team, por favor! Ahí está, ahora sí, ahora sí, dice que le invite ¡Oye, co de puta! ¡Se lanzó, se lanzó, se lanzó, se lanzó! ¡De arriba, de arriba! ¡De arriba, de arriba! ¡Se tiró, se tiró! Yo estoy atrás de ellos, güey, están estúpidos ¡Muerto, de arriba! ¿Quiere acepto? Sí, sí ¡Me mató! ¡What! ¡Mira ese vato! ¡Mira! ¡Ese vato está raro, güey! ¡Ese vato está raro, güey! ¡Hola, virgo! ¡Hola! ¡Ese vato está raro! ¿Qué pido? Aquí fue cuando nos dimos cuenta que este tipo tenía algo Y es que vean la velocidad con la que le ganó a One Y dirán Sabía su posición porque lo estaba viendo en tercera persona desde arriba Se ve cuando apenas abre la ventana para salir a disparar Y después de eso se volteó contra nosotros Y me mató a mí y a Namfer en un segundo Casi al instante, al mismo tiempo Eso, Stai lo vio detrás del árbol Y nos dijo que nada más se vio como los dos desaparecimos de la nada Casi al instante Obviamente el tipo tenía un aimbot ahí y se lo había activado Al ver que estábamos raideando en la casa de un hacker Nos pusimos más Stryker Y chequen cómo le dejamos la casa al final Me di cuenta porque estaban los dos juntos Camote te mató a ti y el otro Sí, en chingas ¡Bum, bum, bum! Ahí sí, en chingas ¡No, güey! ¡Ese cruzador, güey! ¡Hasta los disparos! ¡Hasta los disparos! ¡Hasta los disparos! ¡Hasta bien calculados los disparos, güey! ¡Se puede recordar! Un bloqueo de back tiene, güey Nice hacks, you motherfucker ¿Qué hace? ¿Qué hace, puta? ¿Quién habló, güey? Es de arriba Nanfer, saca tus pinches cosas para raidear 24 horas que estás aquí, cabrón No, son sus cosas, son mis cosas Ah, bueno, sácalas, güey Los maté con motosierra, no son hackers ¡Nada, qué verga, que no son hackers! ¿Qué haces? Ay, no, perdón ¡No, no! Los maté con motosierra, no fue un hacker Yo tengo un montón que no raideo, güey, ¿qué era lo que se ocupaba? Nada más la de la madera, ¿no? Esa es la casa en el techo Tú nada más consigues la madera, estos güey tienen todo para rayar, güey Eh, pero ¿cómo está construyendo? ¿Con plates o con construcción de normal, güey? ¿Con plates? ¿Con plates? Ok Mira, 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 ahí se le ve la cabeza, güey Pero ¿cómo es que se...? ¡Hala, mi! Puede que los otros se pueden... Puede que tengan hacks también, ¿eh? Nada, no creo No, no, puede ser Puede que sí, puede ser Ahorita veremos, te veremos No creo, pero igual Es que puede que sí, güey Porque esos vatos de repente O sea, los matamos varias veces Y de repente Eso sí, eso sí Son los que te agarran en medio de la nada, güey Nada, el cabrón El cabrón va a estar ahí asomándose, güey Van a matar, van a matar, pero bueno Dale, yo te voy a cubrir Yo te voy a cubrir Me van a dar a estar poniendo balas ¿Por qué te pusiste ahí? Güey, no era más fácil hacer una subida Con el árbol que está aquí puesto, güey Y en la punta del árbol subir Eh, cállate Se lanzó a granadas Se lanzó a otra granada Cuidado, cuidado, cuidado Uy, güey, me pegó eso, madre Uy, entró Entró otro, eh George Floyd ¿Cuánto que es el hacker, güey? ¿Cuánto, güey? Es el mismo, es el mismo, es el mismo Es el mismo Es el mismo Es el hacker, es el hacker Cuidado, cuidado con el hacker Volvió a entrar, eh Entró el hacker, cuidado No es un hacker, tranquilo, no es un hacker ¡Que sí es, pendejo! Hagan rampas, por favor, hagan rampas Hagan rampas, por favor Hagan rampas Mira, güey, tú confía en mí, güey Tengo seis mil horas en esta mamada Sé cuando alguien tiene hacks, güey Ese pendejo tiene hacks Sí, sí, confía, ve, ve, ve Se va a sumar, izquierda ¡Ojo, ojo! Los brazos están todos, güey Creo que el tipo ya desactivó los hacks, ¿no? Traigan madera, traigan madera Yo voy, yo voy, yo voy Güey, no podemos subir con plates Porque estos vatos nos van a estar chingando, güey De a huevo tiene que ser así, güey Sí, entonces ya, por favor, ya cierra los Sí, ya ¡Eh, tú, piche George! ¡Imbécil! ¿Por qué te desactivas hacks? Como que ya te tengo grabado y clipeado, imbécil Es que, ven, no Cuando mataron a Kamoto, me mataron justo O sea, mataron a Kamoto y ya le hizo tiempo al otro, güey Sí, güey Yo sé, yo sé cuando alguien tiene hacks, güey Yo sé cuando alguien tiene hacks, güey No tienes que decir eso Se asoma otra vez, eh La gente se asoma ¡Hackshot! Muerto Yo estoy casi seguro, güey, que el hacker Si es el George o no sé quién es tú Es el George, es el George Se cambió el nombre Se va a esperar hasta que entremos a la casa, güey Para activárselos por un momento Y nos va a matar a todos, güey Es capaz, es capaz, güey ¿Qué coincidencia si que se cambió el nombre? Esos vatos, yo creo que no sé, güey Se están yendo con sus cosas Sí, men, yo creo que se están Men, yo creo que esos vatos Es más, yo creo que ni se salió por los hacks, güey Se salió porque, no sé Se metió con otra cuenta para agarrar cosas No, no se puede, no se puede ¿No se puede? No, ya Antes, sí Granada, eh Granada, granada Uy, qué buena granada tiró ahí Acepta, agamate Acepta, agamate Acepta, agamate Güey, yo lo que estoy esperando es a tus compas, güey A ver a qué hora se sacan un... No sé, güey No sé, güey Yo también estaba esperando que desde abajo les chingaran con rocket, güey Pero veo que... ¡Eh, granada! Ay, a la verga, casi me mata Ya, ya, estoy más cerca de ti, pu**o Venga, güey No, no, no ¿Qué, what? ¿Me pegaron a mí? Verga, me estorba, güey Me estorba, no puedo construir ahí Uy Ya sí, se la pegó Ya sí, ya sí, ya sí Madera, madera ¿Por qué no se pongan enfrente? Porque voy a terminar balaciendo ¿Qué shot? ¿Qué shot? Tiene hit shot, tiene hit shot Esa granada, esa granada Uy Pongan en la parte de atrás Pongan en la parte de atrás un piso Y sigan subiendo Sí, tranqui, tranqui Es lo que quiero hacer Pero necesito madera, güey Oh, pincha onel Único que está haciendo algo, güey Subió, men A ver, si no, no sube un p***o, güey Abajo hay uno... Ah, no, ese güey está contiendo madera Güey, yo, yo, yo He visto que nadie traiga madera, men A ver, sí, men Tranquilo, güey, ¿por qué lloro? Checa, checa, checa Uy, se graba Checo, güey, qué bebé Verdecito, verdecito, verde Vete, 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 checa, checa Te vamos a matar Vete, 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 no se crucen Le empezarán a preguntar a Alessal ¿Cómo van a hacer los changos? Deben salir los mexicanos, men No tengo balas Última bala, era Men, está aquí en la granja, güey Mano, mete p*** si quieres En la granja, ahí te dan de... Zero Fortnite Zero Fortnite Zero Fortnite Zero Fortnite, dice el vato, güey This isn't Fortnite, n***** What do you say about my mama? I don't know you belong, you f***ing Ah, qué verga Ah, sí, está, camote ¿Qué tú hablo? Eh, I don't speak on your Spanish ¿Qué tú hablo de mi mama? ¿Qué tú hablo de mi mama? Ey, yo no hablo hacker, p*** Güey, estos vatos, ¿en qué momento se pusieron a construir? A la m***a, sí, es cierto Nos están llegando por arriba, güey No, hombre, le están poniendo doble, güey Están arriba, están arriba ¿Cuánto, cuánto madera, camote? ¿Cuánto? ¿Cuánto aparta? La que tengas, güey, ya, la que tengas, güey Acepta, acepta, acepta Casi muerto uno, casi muerto uno Nice, 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 nice Dale, dale, sigue poniendo, sigue poniendo Necesito una escalera, güey Ah, sí, 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 tengo una Quita, quita, quita No se puso ¿Dónde se puso? ¿Dónde se puso? No, pero no lo pongas ahí Pero no lo pongas ahí Ya, sigan, 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 sigan Ya, sigan, sigan A la m***a Ya, ya se activó los hacks Se activó los hacks Yo, nice hacks, bro Es que no son hackers, man Ustedes siguen construyendo, prof ¿Cuánto más, camote? ¿Cuánto más? ¿Más madera? Más madera, más madera Más armas Güey, estos vatos Güey, estos vatos lo hicimos Dejen las armas de ellos Dejen las armas, dejen las armas de ellos Oye, Zay, nos están dejando las armas a nosotros, güey Tu perra madre, güey Güey, ocupo Voy a agarrarte dos pedacitos de madera, güey Tres Uy, me morí No, no te mueras, zone ¡Lo maté! Toma, no te mueras, no te mueras Tú suéltala, tú suéltala Hay que ir construyendo para arriba, güey Ya puede llegar ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Nah, nah, hombre! ¡Uno más de arriba, denle! ¡Ay, y qué mentira, güey! ¡Me mató con una raid! Ven, acérdame, camote Me mató de raid leg, güey La verdad resulta O sea, mentir, güey, es ¡Denle, denle! ¡Pisos, pisos, 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 pisos! ¡Avance! ¡Eh, güey, los nombres de estos compas, camote! CoronelGatete, güey ¡Ah, huevo! Además, va de acá abajo, camote ¡Eh, güey! Es que estos vatos, si estuviéramos en equipo ¡Quita esa mamada! ¡Quita esas mamadas! ¡No puedo construir! ¡Pelado, pelado, pelado! Verga ¡No, güey, mande! ¡No, no, 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 no! ¡Que no mueran, que no mueran! ¡Aone! ¡Quítate de ahí! ¡Aone, no mueras! ¡No, güey! Está él ¡Manden, te apuchando, te apuchando, te apuchando! ¡Manden! ¡Pues matalo, pues matalo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Confío en ti, güey ¿Tengo Dragon Fan este? ¿Tienen municiones de Dragon Fan estos tipos? ¡Quité, quité un puente, eh! ¡Para que no nos lleguen por atrás, güey! ¡Aquí tengo granadas! ¡Aquí tengo granadas! ¡Aquí tengo granadas! ¡Aquí tengo granadas! ¡No sé qué hago, eh! ¡La van a reparar! ¡No, la van a reparar! ¡Oh, pero no con eso! ¡Lo están reparando! ¡Para destruir los... ¡Están abajo! ¡Se preparan! ¡Están en las camas, mamá! ¡Hala madre! ¡Quién me mató, güey! ¡Gatito pingón, güey! ¡Gatito pingón, güey! ¡Ey! ¡Yo tengo dos granadas! ¡Tengo dos granadas! ¡Tengo dos granadas! ¿Quién puede hacer algo con la granada? ¡Hombre, güey! ¿Para que se tira ese, güey? ¿Para que se tiran? ¡Ande Virga! ¡Mira, mira! ¡Andele, culeros! ¡No, el George Floyd, güey, está ahí un pinche hacker, güey! ¡Se va! ¡Wey, neta! ¡Nomás ocupamos abrirles, güey! ¡Ocupamos abrirles! ¡Uno, güey! ¡Nada más! Eh, traiganse más cosas, chicos, para radear, güey. ¿Nadie tiene un home? ¡Ah! ¡Ya pusieron aquí, güey! ¡De Virga! ¡De Virga! ¡De Virga! ¡No, hombre, güey! ¡Es que para qué van a abrir, güey! ¡Tienen que hacer un plan, güey! ¡Ay! ¡Que no pongan paredes, güey! ¡Monte, monte, monte! ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? ¡Ya, ya, ya! ¿Quita esa madre? ¡Seguro, güey! ¡Quitela, quítela, quítela! ¡Yo lo quito, yo lo quito! ¡Sobres, sobres! ¡La vamos a quitar! ¡La vamos a quitar! ¡Vamos a quitar! ¡Láncela, lácela, lácela! ¡Bueno! ¡Veis! ¡Dale, dale! ¡Lo quito, lo quito! Espérate, espérate ¡Quítelo, quítelo! ¡Quítelo! ¡Dale, dale! ¡Están reparándolo! ¡Uno que lo mate! ¡Dale, dale! ¡Quítela, quítela! ¡Quítela, quítela! ¡Quítelo, quítelo, quítelo! ¡Quítelo! 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 ¡Eh, güey! ¡Cómo se... ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena! ¡Pierre que trae una débil! ¡No bajen, no bajen, no bajen! ¡No bajen todos, no bajen todos! ¡Vete para, vete para, vete para! ¡Quítete, camote, quítete! ¡No va, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Me mató! ¡A mí también, güey! Después de ese tremendo fail, nos mataron a todos y tuvimos que regresar y los tipos ya habían quitado gran parte del puente y lo tuvimos que volver a hacer. Pero no les voy a poner eso, les voy a poner cuando ya estamos otra vez llegando a su casa, listos para rodearla por fin. ¡Eh! Creo que nos van a llegar de atrás, güey. ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Mate a uno! ¡Ahí está! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Muerto ese? ¡Que detrás de la pared! ¡Detrás de la pared! ¡Están tirando granadas! ¡Morte, muere! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uff! Si sale por la derecha te lo mato, eh! Si sale por la izquierda lo tiene que matar el Chaco. A ver, a ver si los vatos no dicen... A ver si los vatos no dicen... A ver si los vatos no dicen... ¡Morte, muere! ¡No, no! ¡Carmona! ¡No, no, no! ¡Da ya deje eso, deja eso, güey! ¡Si, sí, sí! ¡Manda a Spuy! ¡A dónde, Spuy! ¡Ya estoy de aquí, ya estoy de aquí! ¡Suban, suban! ¡Ya estoy de arriba, ya estoy de arriba! ¡Si ya lo pongo! ¡Está abajo! ¡Hasta abajo está! ¡Al fondo, al fondo! ¡Tiene, tiene, tiene Loc En starting, tienevem Pero, no pasen dentro, ya está ¡Porte atención! ¡Tiene Centrupol, vien! ¡No bajen! ¡Aquí, debajo de mí! Ahí está el generador, ¡apagan el generador! Listo Listo, apagado Listo, a ver, ahora sí Pégale con el dragon Pégale con el dragon Toma Toma Llegamos a loot Ahí lo tiran, ahí Tiren todo, tiren todo Tiren todo, tiren todo Tiren todo Me da cosito con estos vatos Porque a pesar de que usaron hack Yo creo que no tenían nada Ponle la pared Si alguien cogió C4 O algo de dragon Pueden meter aquí, por favor El vato cuando salió de la ventana Ya sabía dónde apuntar Bueno, igual te pudo haber visto en tercera persona Pero se ve dónde abre la ventana No, pero mira No veía, sí, te dio todas en la cabeza No, pero me mató en el left arm Me mató en el left arm Estabas a un lado, pincho, ¿por qué enviaste Pera, güey? Ahí se ven los nombres No, aquí sale el Steinman Es cierto, no, me di cuenta, güey Estabas a un lado, mamón Escaker, escaker, escaker Sí, escaker